Tú pones la fe, Dios pone las bendiciones, tú siempre ganas porque Él te ama. Cuando Dios está contigo, lo poco es mucho, la pobreza es riqueza. Dios siempre te da lo que es mejor para ti, aunque no siempre lo sabes. Del tamaño de tu fe en Dios, así serán tus bendiciones. Después de la tormenta siempre vendrá el arco iris. Es el pacto de Dios con nosotros, Él nos ama, confía plenamente en Él. Perdona todo y tendrás paz, decide olvidarlo y tendrás esperanza. Confía en Dios y serás feliz. No te olvides de que si estás tomado de la mano de Dios, verás la victoria. Déjate llevar por las manos de Dios y nunca perderás el rumbo de tu vida. Nuestro Dios no es un Dios de suerte, sino de planes, propósitos, luchas y bendiciones. Dios no te promete una travesía fácil, pero sí un aterrizaje seguro. Si aún piensas que no eres millonario, solo cuenta las cosas que tienes y te ha dado Dios y que ningún dinero puede comprar. Despertarse es un milagro que muchos recibimos, pero pocos agradecemos. Gracias Dios. Cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo.